Resultados, Arena México, domingo 22 de octubre, Esfinge firme campeón nacional semicompleto. En la lucha estelar, la tercera de octagón, el valiente y Star Junior, venció a Navarro, a Doca Bernadillo, Hechicero y el Terrible. A la lucha semifinal fue el campeonato nacional semicompleto, Esfinge retuvo en una fuerte y alberrida lucha el campeonato nacional semicompleto ante Mephisto para obtener su segunda defensa. En la lucha en evento especial, en buena lucha, Andrómeda, Era Metálica y Olimpia. Venció a Johnny, Roby, Makoto, Meisuruga y Sumi Sakai en lo que es la primera derrota para las importadas desde su llegada el viernes pasado en la Arena México y el sábado en la Coliseo antes del Grand Prix del próximo viernes. Para la tercera lucha, Alcon Suriano Jr., Hombre Banda Jr. y Neón, venció a los indestructibles Apocalipsis, Cholo y Disturbio. En la segunda lucha, Capitán Suicida, Eléctrico y Valiente Jr. venció a Graco, Inquisidor y Vegas. Mientras, en la primera lucha, La Guerrera y Lady Shadow fueron superadas por Miss Guerrera y Tiffany.